En el cruce de Silao y Santa Ana, en la etapa 2 del fraccionamiento Hacienda Santa Fe en Tlajomolco de Zúñiga, se localizó un bulto sospechoso sobre una terracería. Cuando llegaron policías del municipio a revisar este bulto, se dieron cuenta de que se trataba de un hombre sin signos vitales y envuelto en una cobija aparenta a una edad de entre 30 a 35 años de edad. Paramédicos de Servicios Médicos corroboraron el deceso. Tras los hechos se informó al Ministerio Público y hasta el momento se desconocen las causas de su muerte y la identidad de esta persona.